Ante las autoridades de policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería y la Alcaldía, se evidenció la vulneración de los derechos en estos menores, que al parecer eran utilizados por su progenitora de nacionalidad venezolana para recaudar dinero en un semáforo de la ciudad. Recordarle a la ciudadanía que la mendicidad es una forma de utilizar a nuestros niños, niñas y adolescentes y vulnerarles sus derechos. El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía del Departamento de Magdalena Medio entregó las recomendaciones a quienes acompañaron la diligencia con el fin de prevenir y contrarrestar los niños, niñas y adolescentes para que no se conviertan en víctimas de la mendicidad. En la actividad vigilancia y control que desarrollamos, dejamos a disposición 04 niños, niñas y adolescentes ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de verificar sus derechos y constatar que estos niños, niñas y adolescentes no sigan ejerciendo la mendicidad. Ahora el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será quien determine el restablecimiento de los derechos en estos cuatro menores.